Hola amigos, ¿qué tal todos? Aquí les voy a dar los resultados que serán para la Copa de Rusia que comienza el 14 el jueves. Ya anteriormente les dije que el primer partido, que es el de la inauguración, gana Rusia. Esto se lo voy a dar poco a poco. No les voy a dar el juego final porque se lo daré en unas cuantas semanas. Eso no puede ser así. No, no le puedo decir. Pero sí le puedo decir que mira, estos colores van a sobresalir. Claro, este no está en el azul celeste, pero en la Argentina, Messi ya conoce a todos los jugadores. Messi no es Maradona, señores. Messi tiene algo de psicólogo. Messi fue un niño autista. Autista no tiene nada que ver con retardo mental. Los niños autistas son muy inteligentes. Él es autista, señores. Un autista muy, muy, en el, en el, le decen aquí en los Estados Unidos, smile, que es algo, es muy leve. Bueno, eso después es otro tema de Messi. Pero él conoce a todos los jugadores. Yo le recomiendo al equipo argentino, así me ven, que le hagan caso a Messi y que traten de jugar en equipo. Si ellos juegan en equipo, ellos van a sobresalir. Eso ya yo lo sé. Ellos van a sobresalir. Uno de los equipos de Latinoamérica que va a sobresalir va a ser a Argentina. ¿Por qué? Por el punto clave que es Messi. Messi quiere llevar la Copa a Argentina, señores. Messi lo conozco muy bien. Fue autista. Yo lo conozco, por eso él es bien calladito. Pero él es un autista muy funcional y muy detallista. Messi, si me ves, te mando muchos saludos. Lo veo imposible que me veas. Pero le mando a decir a todos los argentinos que estén unidos, que va a sobresalir Argentina. Pero por el momento le va a dar los primeros partidos. No le estoy diciendo que Argentina va a ganar la Copa, señores. Les digo, te van a pelear con todo. Con todo van a jugar. Messi es un jugador y es un luchador, pero no es como Maradona. Le dije, Maradona es diferente. Maradona es bruto. Entonces, una ya porque tenía mucha suerte y porque daba muchas zancadillas y era muy suspicaz. Messi es una persona que sí juega, de verdad. Que sí juega. No estoy comparando aquí. Es muy inteligente. Yo, bueno, Messi es Messi. En Maradona, lamentablemente, yo no tengo nada de bueno que decir Maradona. Ni tampoco quiero decir nada porque no me interesa Maradona. Eso ya pasó hace siglos que sí, pero Messi ya es una persona más limpia. Y no tiene ningún, ningún vicio, Messi. Completamente diferente. Argentino no lo compare nunca. Messi sí quedará en la historia como un hombre limpio, un hombre digno y inteligente. Por eso es así calladito. Porque observa mucho. Es muy observativo, muy detallista. Bueno, van a hacer una buena pelea. Le dije, primer partido del jueves, 14, lo gana Rusia. El segundo, este que es Marruecos, Irán, lo gana Irán. El otro partido siguiente del 16, Francia-Australia, lo gana Francia. Después estamos con el partido que es con Egipto-Uruguay, lo gana Uruguay. Y después estamos con Portugal-España. Esos dos quedan empatados. Argentina, el primer partido va a quedar empatado. Puede que meta un gol, que gane o quede empatado. Ese partido está muy difícil porque ese país con que trae el primero que él va a jugar, Islandia, es muy, muy un buen equipo. Y esos hombres son altísimos. Entonces, y juegan muy bien. Tienen, dan unas patadas voladoras. Entonces, ahí se los dejo. Puede, voy a poner todo mi corazón para que gane Argentina, toda mi mente, o las vibraciones. Pero igual, independientemente, ellos no van a perder. O va uno a cero, o van a quedar empatados. Argentina, primer partido. Los otros los va a ganar. El de, que juega, este, Francia, el otro. Egipto-Uruguay, gana Uruguay, ya les dije. Y ya les iré dando poco a poco. No les voy a dar todo. En la exclusiva se la doy después. Bueno, amigos, pasen un buen día, un buen fin de semana. Coman rico. Vayan, compartan con la naturaleza, con el mar. Vayan a las montañas, vayan al campo, con los animalitos, con sus hijos y su familia. Pásenlas juntos, por favor, en familia, en los fines de semana. Traten de compartir más en casa. Bueno, en casa, mejor dicho, no. Si no pueden estar en familia, ir a ningún parque, a ninguna playa, a ninguna piscina. Estén en su casa, hagan una comida en familia, reúnase, hable. Y sobre todo, en sus conversaciones, incluyan la voz de Dios, de los ángeles y los seres de luz que están aquí. Y ya se van a ser presentes. De eso tengo que hacer un programa, que alguien me preguntó cómo hacía él para comunicarse con los personajes que se comunican conmigo. Yo no me comunico con ellos. Ellos se comunicaron conmigo, se han comunicado conmigo, señores y señores. Les doy besos y abrazos. Mucha suerte. Eso es para Rusia. Bye. Después les hablaré más de Rusia y muchas cositas más. Bye. Bye.